¡Vámonos! 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 ¿Tocaremos otra? No, tengo que irme. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Algo intenso? ¿Algo? ¿Que sea intenso? Está bien. Está bien. Esta canción es antigua. Pero... Bueno... Es antigua en el lugar de donde vengo. Muy bien, es con ritmo de blues en sí. Observen los cambios. Traten de seguirme, ¿de acuerdo? Por eso no, no es mi concepto. No me intereses source. En hogar las数沒有 la ley con los crías. Claro que hacemos los caras. Lài no los cambios. Y esa es lo que queremos. Tiene de ahí la можешь. Y esa es la que nosotros... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!